Yo siempre he dicho que si un hombre es elegante Caballero y escalante tiene que ser coleador Ser novia de uno desde siempre lo han herado Por fortuna lo he encontrado, soy novia de un coleador Siento gran dicha de poder estar contigo Porque juntos compartimos el cole una pasión Cuando en la manga sacas al toro de puerta Galopando arrienda suelta desde el gozo hasta el tapón Con la en la mano le metes un filo en homo Y de este modo muestras que eres el mejor Con gran astucia, con estilo y elegancia Dominas en la jornada titulándote campeón Con valencia y con empeño como lo hace un buen varón Y es que no hay toro que domine tus pasadas Te luces con tus coleadas por esta misma razón Tienes el primer lugar en la manga de mi amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cachuelas en la manga, jinete, caballo y toro Soy el trinar de un buen jalo, pues lo mejor de mi llano Mi coleador me siento muy orgullosa de poder acompañarte en todos tus campeonatos Oye mi vida me tienes puesto al cabestro desde que miré tus ojos y sentí este candelazo Aquí en mi pecho le metiste una efectiva titulándote enseguida triunfadoriza verano Por eso amor te entrego mi vida entera, soy tu llanera, tu mi piel enamorado Mi coleador es ciencia de hombre llanero, de bota, manta y sombrero Y en el foro pombaquiano, la imagen viva del llano colombo venezolano El escandarte del deporte nacional, está en el primer lugar logrando lo que soñamos Que el foro y el goleo vayan siempre de la mano